Música Unit is a good friend of mine and he's made some stuff which is looking very interesting in the movie So I'm here just to give him my good wishes and wish him all the best So today with our first look you'll get a little snippets of what it is, where it is, where it is, where it is, what topic is on it A lot of people understand that this is a serious film but if you watch the trailer you'll know that this film is a complete masala film There are many emotions, there are funny scenes, comedy scenes, action, drama, romance And behind all these backdrops there is also a story of water So all in all, today is very exciting because we are going to reveal this first time in the press And we are going to reveal these things in front of us My name is Jal So it's obvious that it's related to Jal But there is a story, a simple story of a water diviner A human being where water is My character's name is Kesar And I'm from the enemy village And the enemy village is why it's because there is water in one village and there is water in one village So how do I love it? I love it 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 But it's because of water, we all are different So that's basically the story So that's basically the story I love it 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 Can you be here with us? Gracias. 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 Es una canción muy buena, que si yo creo que la manera de manifestarse en su sueño, esta película va a llegar a llegar a llegar a llegar, pero es algo que debería obtener muchas ganas, muchas ganas, muchas ganas. Yo vi un increíble, muy curioso, muy guay, muy maravilloso, en este film, ustedes dirán que es una película muy divertida, pero en el mismo tiempo, el film se convierte en algo más en la segunda parte. Pero una línea que publicaron, que algo me haido, es muy chingido, que el mundo se convierte en las arejadas, Usa información, un minuto, un minuto, El maravilloso, no me haido, ¿estas escuchás? Bien, ahora un lindo. Una gran brightly de la película, cuando desp 뭐 está, y luego cuando la línea viene la gente, cuando nosotros muchísimos, 18 veces, se ponen a las veas, internacionalmente en India, todos en ellos, la gente no podía estar, porque una línea que se aceleró en el final y después, solo olvidar, que esta película es sólo acerca de agua, pero también te empiezas a hacerlo personalmente porque en el final viene cuando se muñe, se entiende cuando se muñe, se entiende cuando se muñe, se muñe en la luz de la luz de la luz de la luz. ¿Qué es una hermosa line? Gracias a todos por las hermosas.